En Corea se encuentra una de las bebidas más asquerosas que vais a encontrar en el planeta Tierra. Es una especie de tequila con fetos de rata. Fetos de rata. Os voy a explicar el proceso. Ellos lo llaman tequila versión japonesa, pero bueno, voy a explicarlo. Se coge a un bebé recién nacido, se coge a una rata recién nacida o a un ratón recién nacido. Se le sumerge vivo en alcohol hasta que se ahoga en el alcohol y se muere. Se deja fermentar por un tiempo y posteriormente se sirve como bebida en los distintos restaurantes. Ese tequila tiene sabor a rata muerta. No obstante, los japoneses, los coreanos, los chinos, toda esta gente en general, tiene gustos culinarios muy raros. Hablamos de que sumergen una rata y la dejan mucho tiempo muerta hasta que coge el tequila el sabor. Un sabor asqueroso, por cierto. No sé cómo pueden comerse algo así. Según ellos, tienen propiedades muy buenas, propiedades medicinales, pero no están demostradas. Qué propiedad medicinal va a tener un tequila basado en feto de rata. No obstante, es una bebida muy popular por allí, se sirve en todos los bares de esa zona y la verdad es que yo bajo ningún concepto, cuando vayáis a Japón, a Corea, a China, a alguna zona de estas, por supuesto, tened mucho cuidado con lo que coméis, porque no se sabe lo que os pueden estar dando. Una bebida considerada por ellos como algo normal, pero considerada por el resto del mundo como una auténtica atrocidad y algo muy asqueroso.